¡Hola, hola, bajitas! ¡Vamos todos juntos cantando, chicos! ¡Vamos ahí! La Baca Lula, la Baca Lula Tiene cabeza y tiene cola ¡Bravo! La Baca Lula, la Baca Lula Tiene cabeza y tiene cola ¡Eso! ¡Otra vez! La Baca Lula, tiene cabeza y tiene cola La Baca Lula, la Baca Lula Tiene cabeza y tiene cola ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Y una puentecita, bajita! ¡Eso! ¡Moviendo la cuerita! ¡Otra más! ¡Vamos! ¡Y las manos fuertes para la Bacita Lula! ¡Bravo! ¡Muy bien, bajita Lula!